Muchas gracias. Este es un lindo lugar para trabajar. Sí, sí, la verdad es que es un pueblo que, bueno, si bien ha venido creciendo, pero sigue manteniendo por ahí esa cumbre de pequeña localidad, digamos, del interior de Entre Ríos. Así que, bueno, para nosotros es un primordial de la tranquilidad, digamos, que creo que también es una característica muy parecida a lo de ustedes allá. Los pueblos son, generalmente, son pueblos tranquilos. Bueno, en primer lugar agradecerles la deferencia de haberse acercado hasta aquí, estar visitándonos, igual que a la señora consejera. Muchas gracias por estar visitándonos. Y bueno, deseanles de que podamos tener una muy linda, esta vía, la localidad, y por lo menos en estas horas que van a estar aquí visitando. Muchas gracias. 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 Gracias, samen. Gracias. Gracias. En este periodo España ha hecho un progreso muy grande, ahora somos entre dos o tres países más desarrollados económicamente en la Unión Europea, con un 5% de desarrollo económico, que es muy alto. Y en el 2004 somos miembro de la Unión Europea, somos entre zona euro, tenemos la moneda euro. Es un país de dos millones de habitantes, pero se vive muy bien, la calidad de vida es muy buena, muy alta. Argentina también para nosotros es un país importante, porque hay una comunidad eslovena grande, la segunda comunidad eslovena fuera de Eslovenia más grande, está en Argentina. Y por eso tenemos relaciones muy buenas con Argentina, fue el primer país latinoamericano que conoció Eslovenia como país. Soy acá, en Paraná, en Entre Ríos, para visitar a mi eslovenos que vivieron acá y para mañana tengo una reunión con el gobernador. Sí, perfecto. Perfecto. ¿Cómo usted llegó ayer? Sí. Sí, sí. ¿Y está hasta mañana? Hasta mañana. Hasta mañana. Porque el sábado viajo en Chile, soy concurrente para cinco países de América Latina, Chile, Perú, Aragüe y Uruguay. Y a veces necesita trabajar y visitar otros. Vamos a preservar el día nacional en Chile. El sábado. Sí, porque el lunes es feriado en Domenia porque es el día de la independencia. De la independencia. Exactamente. Sí, sí. 27 años, ¿no? Sí. Antes de seguir, te presento a José Palazzo. Sí, sí. Y le consulto, ¿quieren tomar algo? Agua. ¿Café, agua? Agua. Sí. Bueno, obviamente que la eslovenia es una de ellas que está representada. Como siempre se trata de generar comidas típicas. Por ejemplo, recatar alguna de sus culturas. Sí, sus costumbres. Sus costumbres, etcétera. Sí, siempre con sus trajes, las de cera. Sí, como todas las de actividades. Exactamente. Sí, sí. ¿Tienes también una plancheca? Una plancheca, sí, sí. Ahora vamos a ir después a visitar. Exactamente. Sí, sí. Sí, sí. Si bien es cierto que, bueno, por ahí esta es una época que donde arranca el frío y no está tan verde, por las propias gradas de este año ya hemos tenido que salir. Exactamente. Pero, bueno, tenemos un espacio ahí y un poco la idea de ir cediendo algunos sectores públicos como para ir construyendo distintos espacios verdes representando a las distintas colectividades. Así que, paso contigo, digamos, está lo que es la descendiente de italiano y que agotés, aunque también es una colectividad bastante fuerte en la localidad. Bueno, y después tenemos una mezcla importantísima, ¿verdad? Sí. Hay animales, hay franceses, así que todo un poquito. Como en toda la Argentina. Como en toda la Argentina. Exacto. Hay muchos, no solamente de Europa, pero también de otros países de la Argentina, ¿no? Pero sí hay muchos europeos que vinieron acá, más o menos por las economías. Así que, bueno, muchas gracias por su presencia y por haber tomado la diferencia de haber venido. Gracias. Muchas gracias. Por septiembre. personrepiente. Así que, bueno, muchas gracias por su presencia y por haber tomado la diferencia de que harán venido. Gracias. 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 Gracias.